Cocinamos a fuego lento puré de coliflor para acompañar carne o pescado. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Ponemos en nuestra olla de cocción lenta los ramilletes de coliflor. Que lo hemos pelado, le hemos quitado todas las hojitas verdes y lo hemos cortado en ramilletes. Le ponemos sal, un puñadito de sal y le ponemos unas 6 o 8 bolitas de pimienta negra. Le añadimos el agua, no tiene que estar totalmente cubierto ya que nuestra coliflor va a soltar también su líquido, su jugo. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después. Ya tenemos lista nuestra coliflor. Sacamos nuestra coliflor y la vamos a poner en un escurridor para que escurra bien todo su líquido. Para que no tenga apenas líquido, por no decir que no tenga nada. De esta manera tendremos un puré de coliflor cremoso y no aguado. Mirad, veis, lo dejamos ahí unos minutos para que escurra bien el líquido. Una vez que haya escurrido, vamos a separar los ramilletes, la flor y el tallo, que es lo más durito. Eso se lo vamos a quitar. Con un simple tenedor, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, vamos a ir machacando y machacando hasta hacer nuestro puré. El puré de coliflor no tiene por qué ser fino. Este es un puré grueso. Añadimos una cucharadita de mantequilla derretida, fundida. Esto le va a dar cremosidad a nuestro puré. Y volvemos a mezclar. Añadimos el queso parmesano rallado. Y volvemos a mezclar otra vez. Le ponemos un poquito, pero solo un poquito, de cebollino picado. Lo mezclamos y este es el momento de probarlo, por si le hace falta un poco de sal o de pimienta negra. Emplatamos. Y le ponemos por encima un poquito más de cebollino picado para decorar. Este plato puede servirlo o solo, que para los pequeños de la casa le van a encantar, porque ya sabéis que le gustan mucho los purés. O podéis ponerlo como yo hago, de acompañamiento tanto de carne como de pescado. Queda genial. Y así vais a tener algo diferente que no sea el típico puré de patata o unas patatas fritas o al horno. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer este puré de coliflor. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Si quieres ver todos mis postres de Navidad, aquí tienes mi canal Postres Fáciles y Rápidos. Te van a sorprender. Pinche en la foto te llevará directamente al canal. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.